Con mayoría absoluta es más fácil hacer este planteamiento, pero créanme que lo digo de corazón. Es que si España quiere tener credibilidad para poder invertir los 140.000 millones de euros que de una u otra forma van a venir, si el país quiere dar seriedad y seguridad de que lo vamos a cumplir, tiene que haber un apoyo global a los presupuestos del Estado, que son más del Estado y más del país que nunca. No serán tanto del Gobierno como del Estado. Seguramente tiene que hacer esfuerzos el propio Ministerio de Hacienda y el Gobierno de España intentando que en el presupuesto se vean reflejados los intereses de una mayoría, no de una mayoría mínima, no de la suficiente, sino de la más amplia posible. Y he querido decir con claridad y he pedido a los responsables del Partido Popular en las distintas autonomías, sabiendo que aquí no están en condición de militantes de ningún partido, así debe ser, ni yo tampoco, pero he pedido que entre todos ayudemos a que se cree un clima como para que exista un apoyo transversal, global, a las cuentas públicas del 2021. Es bastante difícil de creer que podamos tener un plan de recuperación a partir del 1 de enero del año 2021 sin tener antes despejado lo más elemental, lo que va primero, lo que es más sencillo, porque hay que hacerlo todos los años, nuestro presupuesto general del Estado. De manera que, bueno, sí es verosímil, creo que se va a plantear sobre la mesa, creo que no es descartable que el Partido Popular, por acción o por omisión, termine posibilitando los presupuestos del Estado. Yo voy a trabajar porque sea así, que haya un consenso amplio, también Ciudadanos están a esa disposición. Gracias.